Partiendo desde su llana, en un recorrido de 14 kilómetros de distancia, llegamos al distrito de Querecotillo. Ciudad donde descansa, la imagen del señor de la buena muerte de Chocán. Desde su aparición milagrosa del madero que lloró sangre y la llegada del ángel escultor que la talló, han pasado más de cuatro siglos. Donde la iglesia ha reconocido sus diversos milagros y ha ido creciendo la fe cristiana, que empezó con pocos fieles en el poblado de Chocán. Y ahora esa fe se compartida por miles de fieles de Querecotillo, Suyana, Perú y del extranjero. Siendo su día principal de procesión, el 2 de febrero. Donde los cristianos reafirman la fe, júbilo, gratitud y amor por el señor de la buena muerte de Chocán. Caja Suyana, 30 años, sólidos y confiables.